A mi no me gusta hablar de los árbitros porque van a decir después, pero si ustedes lo están viendo el gol, yo sabía que mi gol era, que era válido porque yo arranco atrás de Perea, imposible que sea Orsay pero bueno, ya está, ahora por más que digamos lo que digamos, mañana no van a volver para atrás el partido van a decir no, fue gol válido, entonces le vamos a dar el punto a Puebla, así que ya no se puede hablar Una derrota dolorosa porque hicimos uno de los mejores partidos de que arrancó el torneo, jugamos muy bien ayer nos estaban diciendo que el gol mío era bueno, pero bueno, lo terminamos perdiendo sobre el final una lástima porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande, por lo general siempre dan 3 minutos pero creo que se habían pasado los 3 minutos, pero bueno, ahora ya no se puede hacer nada si hubiese cobrado mi gol, por ahí a veces ha sido todo diferente, si hubiese terminado el partido antes de los 3 minutos hubiese sido diferente, pero ahora ya no hay vuelta atrás, hay que mirar para adelante